Mi nombre es María Camila Aime y en Confenalco realicé los cursos de fotografía 1 y 2 y luego fui parte del club de fotografía. No solo nos enseñaban como la teoría o los elementos técnicos de las fotos, sino que también realizamos diferentes salidas a lugares súper interesantes de la ciudad en donde pudimos tomar fotografías muy únicas. Lo que disfruto cuando hago fotografía es que me permite explotar como un lado creativo que normalmente dentro de mi profesión no es tan latente. Considero que es importante formarse ya que permite encontrar y nos permite desarrollar nuevas versiones de nosotros mismos. Nos permite explotar talentos que tenemos, adquirir nuevos conocimientos, potenciar hobbies o actividades que nos gustan. Por ejemplo, dentro de mi experiencia en Confenalco fue muy fructífero ya que el profesor estaba siempre dispuesto a enseñarnos y todo el personal administrativo siempre fue también muy amable, lo que volvía la experiencia de formarse aún más gratificante.